Señor, acércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Cuando aguas de reposo Me pastorará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor El Señor es mi pastor Nada me faltará El Señor es mi pastor Es mi pastor En pasos delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor Su nombre Su nombre El Señor es mi pastor Nada me faltará 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 Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Dios de pactos Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Para mí Para mí La gracia y el perdón Son los frutos del vivir Con un conmigo De un conmigo Y adoración Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Al salir de este santísimo lugar Con un conmigo Por tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Y adoración Tómese un momento Y te dé gracias Porque su gracia Nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz Que se oiga la voz De agradecimiento Na, 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 na Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígame una vez más Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia estoy aquí Señor Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en tu altestad e interior, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, 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 poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso. Poderoso, sniper. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Todo honor, el imperio y la majestad Por los siglos, de los siglos Aleluya Aleluya Te adoramos oh Dios amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad de tu presencia Señor Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a ti Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro A ti Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, yo te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor. Te adoro a ti y al estar aquí delante de ti te adoraré. Mostrado ante ti mi corazón, te adoro a Dios y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad, te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti Señor, te adoro a ti. Cierra tus ojos Y mira conmigo un momento al Señor Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Que no puedo negar Que tu mirada Nada puesta en mí Me llena de tu paz Tus ojos revelan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Oh fiel Señor Porque todo, todo Lo sabes de mí Cuando miras Cuando miras el corazón Y todo lo puedes ver Y todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Nada puedo ocultar Sé Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Sé Sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Cántaselo al Señor Conmigo Todo el mundo Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Díselo de nuevo al Señor Yo sé Yo sé Yo sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Mucho más allá De lo que puedo imaginar Hoy yo sé Hoy yo sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Me llenas de tu paz Me llenas de tu paz Ponte de pie Y vamos a adorar al Señor Quiero entrar a ese lugar Donde tu rostro Puedo contemplar Quiero entrar Quiero entrar Al santo lugar Donde tu voz Puedo escuchar Puedo escuchar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Derrama de tu paz Derrama de tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Quiero entrar Quiero entrar A ese lugar Donde tu rostro Puedo contemplar Puedo contemplar Yo quiero entrar Yo quiero entrar Al santo lugar Donde tu voz Puedo escuchar Quiero entrar Anhelo tu presencia Necesito de tu fuego No hay nada más hermoso Que poderte adorar Donde tu amor Derrama de tu gloria De tu gloria Eres todo lo que quiero Llena con tu poder Este lugar Anhelo tu presencia Anheló tu presencia, necesito de tu fuego No hay nada más hermoso que poderte adorar Derrama de tu gloria, eres todo lo que quiero Llena con tu poder, este lugar Anheló tu presencia Anheló tu presencia Anheló tu presencia Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador El que habita bajo las alas del Omnipotente No temerá mal al común Y su presencia Para paz y seguridad Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador 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 Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús 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 Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Jesús Puedo confiar en ti Aún mi Dios Me rindo Nos rendimos Nos rendimos Cerca de tu amor Quiero ser el rey De tu amor Quiero vivir Quiero vivir Solo en tu voluntad Solo en tu voluntad Jesús Jesús Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo Me rindo Levantamos tus manos delante del Señor Quiero decirlo de nuevo Jesús Jesús Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Tú conoces Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo Me rindo Levantamos tus manos delante del Señor Quiero decirlo de nuevo Jesús Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en mi Dios Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos Cantándoselo al Señor Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús Puedo confiar en Ti Puedo confiar en Ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo amor Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo amor Oh mi Dios Me rindo amor Vamos a cantarle un cántico nuevo Levanta tu voz Y haz en alegría Adora al Maestro Cántale a Él Adórale Bendícele Jesús Me rindo amor Oh mi Dios Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Es grande Es grande Es grande Nadie como Tú Bendita Incomparable Es grande Es grande Es grande Es grande Y es grande Es grande Es grande Y es grande Es grande Tu fidelidad Incomparable es Grande como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es No hay nadie Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, díselo otra vez al Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es No hay nadie 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 Gracias.